Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado en que habíamos hecho unos glifos y íbamos a hacer allá la tumba de los asesinos Pero justo me encuentro acá con un glifo también, que no se ve muy bien ahí ahora sí, justo con la vista de la iglesia Su mayor parte héroes, pero observa como se interrumpe el linaje La red de la historia atrapa a los buenos y los malos toman lo que no es suyo Chuta, ¿cómo es eso? A ver, muéstrame Hermanos, desbloquear el archivo, a ver, vamos a desbloquearlo Ok, esto es, ¿cómo se llama? Darle vueltita a la agua acuática Y si no me equivoco, creo que después se mueven, eh, ahí está, a ver, esa es la trampa Ah, acá es la mano, la mano para gira Ah, fuck Ahí está Y Satan le dijo a Kai, júrame por tu garganta, si lo revelas morirás, si no me muero Y ahí es donde entonces, bueno, no sé qué dicen, a ver, vamos a ver Ajá, esto es así No, esto es, ¿cómo es esto? No, 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 espérate, ajá, así Chuta, esto me mueve dos Ah, chuta, ¿el mismo mal? No, mami Ah, ya, la mano sí o sí va acá, creo No, no ahí No, la mano Ah, mal, está al otro lado Ya, hasta acá Listo Y todas estas cosas se hicieron en secreto A ver, ¿qué, qué, qué, qué es esto acá? Ajá Ajá Esto me mueve ambos Ah, ¿cómo es esto? Ajá, ahí está Ajá Y ahí está Y Caín dijo En verdad yo soy Mahan El dueño de este gran secreto Ya, esto así no lo entiendo muy bien En blanco y negro Ah, ¿cómo es esto? Ajá Ahí Chuta, me mueve ambos Ah, ahí está Con este me puedo mover mejor Ajá Acá parece que forma un rostro o algo así Creo que es este Es este Ajá No, ahí Y, ah, chuta El último todavía me mueve junto Ah No, la mano debe ir por acá No, 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 no Acá Esto acá Y esto acá Y esto por acá Desde entonces Caín fue llamado Maestro Mahan Y se gloriaba en su iniquidad De su iniquidad, perdón No, estoy leyendo la verga Contempla La marca de Caín La marca de Caín Que es templario No, mames Sí, no, pinche Caín era el primer templario No, mames Ya sabe, ya Entonces Caín mató a Abel Entonces Abel que era asesino No, archivo desbloqueado Muy bien Vamos, entonces Ahora sí A la tumba de los asesinos Que están por allá Uy Uy No quiero, no quiero Eso es un atuario Vamos a usar Mi arma nueva Que es el cuchillito Que todo lo corta Mata madre Pinche guardia Ven, 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 ven Tema, toma Sí Listo Muy bien Muy bien Vamos ahora sí a la tumba No llego Eso ¿Por acá puedo? Creo que por acá Eso es Wow Ah, no, está por allá Vamos a ir por acá Uy, un cofre, un cofre Primero el cofre Necesito dinero Sobre todo para las armaduras Las armas Eso es cuando me vendan la espada De Altair que normalmente uno Debería encontrarlo Pero bueno Entremos entonces No sé cuántas Eh Cuántas me faltan de las tumbas Si es que esta es la última De frente me voy a montarrillán Y a sacar el El atuendo ya de asesino Porque sí o sí necesito Y hago una armadura fuerte Estar en una iglesia también, ¿no? O sea La trama, toda la cosa que tenía Que activar unos botones Pero bueno Ajá Sí, ya me acordé Ahí fue supuestamente la tumba El secreto de San Marcos Resuelve los acertijos de la basilica de San Marcos Para encontrar el sello de los asesinos Que allí se encuentra oculto Pero no es el que me acaba de mostrar La tremenda caída que se mete A ver Como un piso de altura Cosima Pues una buena pinche Si vale A ver Ok Y ahora Así pues Es activar los botones Qué hermosa pintura Mira nada más Ok Bueno, tenemos que activar cada uno de los botones A ver Vamos a ir por el de acá abajo A ver Tengo que ir Por allá Subir ahí Dar la vuelta por allá Llego acá arriba Subo a la cruz Y ¿A dónde? Ah, ok A esa cosa Muy bien Vamos entonces Yo me conozco algunos atajitos de acá No sé si ustedes lo sabrán Ah, no llegué Eso es Eso es Vamos por acá Eso Acá arriba Muy bien Ahora subimos La crucecilla No, no llego más Uoh Uy, no me agarré No sé Esto ya estaba En la cámara en contra Ok Se activó ahí Y allá vamos Ah Eso Uoh Uah Ok Vamos al siguiente Vamos así Aca a la izquierda A ver Ok Esto tengo que subir Por esa Cosa de allá Creo que también Se puede subir por ahí Pero Es medio difícil Es una cosa Media Tranquil Voy a intentarlo A ver si sale No sé No sé No acuerdo No, vamos mamá Por la segura Que supuestamente se sube por allá Y toda la cosa Por acá Me acuerdo que había una forma más rápida Para subirlo Pero no me importa No me demoro mucho Eso Vamos por aquí Eso Eso es O sea que agarrarse con los deditos Como si nada Si alguna vez ustedes han Escuchado O visto Lo que el programa Se llama Ninja Warrior Que es un programa Donde van Mucha gente Que hace parkour Y hacen más o menos Las cosas que hace Ezio Pero Algo más humano Porque Ezio Se lanza De un piso de altura Y como si las vuelan Entonces Si quieren Ustedes busquen ahí Hay videos en Youtube Muy buenos Y Es muy chévere Sobre todo Porque hay gente Que hace parkour Que va ahí Que yo conozco Solo Bueno por videos No hay que los conozca Frente a frente Pero Es que es muy pro Muy bien Vamos al siguiente Que tengo que subir por ahí Paso por ahí Subo por ahí Ajá Llego al balcón Llego a la cruz Paso así Al otro balcón Tengo que un vueltón Total Subo parece Esa ventana Y tengo que llegar allá Muy bien Fácil Tan fácil Como ir por acá Yo me acuerdo Que había un atajazo Listo Hasta que Tajazo Que me metí En vez de dar Tremenda vuelta Eso es Eso es No te vayas a caer Pinchizio Que te caes Y te chingo Pinchizio Eso es ¿Has visto? Oh ¿Qué haces? Chingados ¿Cuándo no? Pinchizio Lanzándose Muy bien A la espusta Muy bien Solo falta uno Si no me equivoco Forma del signo De los asesinos ¿No? Para que una combinación Que se habrán tenido Que matar ahí La cabeza Los dibujantes Los diseñadores Para que Justo Salga el icono De los asesinos De esa forma Muy bien Ahora En esta No me acuerdo Si hay un atajo Aquí Allá Subes ahí Subes ahí Acá la plataforma Subes el segundo piso Pasas por acá Te vas por las cruz Haz la vuelta Subes Creo que había un atajo Creo No me acuerdo Pero creo O sea No importa Vamos a ver Nada Vamos No Vamos por acá Eh Chin 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 Por acá No se puede llegar Por allá ¿No? No No se puede Necesitas más distancia No Por acá No Por acá Eso Eso Uy ¿Qué pasó? No se Se ve Queda En medio De las Estatos Lul Eso Eso Por el Pianote Si no me Creo que es un piano ¿No? Un piano Grandote ¿Cómo se llama? No me acuerdo En realidad Su verdadera Nombre Muy bien Llegamos Muy fácil No fue nada Complicado ¿Has visto? Esa tecnología Como ascensores Y tal La web No Mame Ok Llegamos Ya que Esos pisos de altura Que se manda Eso Mame Ok Muy bien Agarramos los cofres Lo importante Acá son los cofres Antes del principal Porque el dinero El dinero Lo es todo Si o si En todo Hasta en la vida real En los juegos En todo El dinero Siempre va a estar ahí Sea o no Como se llame Eso es lo que vale Muy bien Abramos la tumba Abre Pepe A ver Espero que sea el último A ver ¿De cuál era? La serpiente Ah De la De Egipto Muy bien Vámonos Ajá Cinco de seis Falta uno ¿Dónde está el otro entonces? ¿Me estoy olvidando De algún lado? El secreto de San Marcos Muy bien No estuvo tan difícil Como dije Sobre todo el atajazo Que me metí Si vieron La tercera Que abrí Ok ¿Y por dónde aparezco? No sé Por la alcantarilla Yo creo Típico Tortuga ninja Que se vuelve ahí Etcé Como las tortugas ninja Eso Pues ya está Leonardo ¿Quién sería él? No sé A ver Ahora ¿Qué hacemos? Nos vamos allá Me gustaría subir allá No Allá Allá arriba No sé Si yo creo que la habrán intentado Pero no sé ¿Qué pasó? No sé No sé ¿Qué salió ahí? Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde está? Ah Ah Salió para que leas Lo que quiero es el mapa Muy bien A ver Acá hay una hoja del códice Podría ir ahí Acá también hay otra Y acá está la misión Bueno Vamos a la misión Bueno Está medio lejitos Pero ya Así que Bueno Ya nos vamos a la misión Yo lo voy a cortar Para que no sea Larga mucho Y bueno Ya nos vemos allá Chao Así que ¡Más Nó Toto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!